hola hola cómo están bueno miren pues hoy vamos a preparar unas ricas entomatadas aquí tenemos este es un kilo de tomate como poquito más de un kilo de tomate que tenemos aquí no están tan grandotes y pues pero está muy bonito vamos a hacer unas entomatadas ya está aquí limpiecito vamos a ponerlo a cocer con un pedazo de cebolla y un diente de ajo que tenemos aquí miren que está muy grandecito vamos a ponerlo a cocer con esto y vamos a hacerlas de requesos miren aquí esta es una libra de requesos que tenemos aquí aproximadamente medio kilo que vamos a utilizar para hacer estas entomatadas y de queso también por si no completamos de requesos al requesos le vamos a poner cebolla picadita y cilantro y para hacer estas entomatadas vamos a necesitar tortillas las necesarias y aceite el necesario también esto vamos a sazonar con pimienta sal ahorita que lo vayamos que vayamos a guisar la salsa vamos a poner pimienta sal y vamos a ponerle una cucharadita de consome de pollo para darle más saborcito bueno pues estos son los ingredientes que necesitamos para preparar estas ricas entomatadas y vamos a comenzar bueno miren pues vamos a poner a cocer los tomates aquí está ya el agua ya va a comenzar a hervir y vamos a agregar aquí los tomates que ya están limpiecitos vamos a poner el trozo de cebolla y este es un diente de ajo miren está muy grandecito vamos a ponerlo y vamos a poner la cebolla vamos a esperar a que se cosa esto mientras vamos a rayar el queso y a preparar el requesón a partir la cebolla y el cilantro miren aquí estamos partiendo la cebolla para preparar la cebolla para preparar el requesón a partir así finamente para prepararlo que queden así finamente picadita y el cilantro también miren también el cilantro lo vamos a partir así para agregarlo para darle buen sabor aquí al requesón aunque este requesón está muy rico tiene muy rico sabor vamos a agregarle ahorita la cebolla y el cilantro y agregamos el cilantro ahora vamos a agregar la cebolla esta es la mitad de una cebolla chiquita que vamos a poner aquí bueno mire pues aquí vamos a incorporar todo esto aquí y no vamos a poner sal porque está muy bien de sal este requesón bueno vamos a preparar este requesón y vamos a rallar el queso también bueno miren pues aquí estamos pliando las tortillas para hacer estas entomatadas pues ya saben estos van igual que en las enchiladas nomás las ponemos las volteamos y ya están listas ahí están bueno pues aquí estamos ya poniendo los tomates miren para hacer nuestra salsa yo agregué tres chiles de árbol miren para darle poquito picor aquí pero es opcionales son cuatro chilitos no bueno son cuatro y un pedacito pero si ustedes no le quieren poner pues no le pongan aquí porque ya saben que aquí siempre les gusta que pique la salsa de tomate les gusta que esté picocita no les gusta así de puro tomate bueno vamos a moler esto aquí no vamos a poner nada hasta ahorita que ya la estemos guisando bueno vamos a guisar nuestra salsa miren vamos a poner poquita cebolla aquí vamos a guisarla con cebollita que se nos guise la cebolla y luego ya vamos a agregar aquí la la salsita de tomate que ya está aquí ya lista miren ya está la cebolla bien guisadita vamos a agregar la salsa que aquí está ya y aquí pues solamente vamos a poner pimienta sal y vamos a poner este la cuchara de consomé de pollo que les dije que es opcional si no les gusta el consomé pues no le ponga yo uso este que no tiene tanto sodio miren aquí está es el que vamos a usar voy a poner una cucharadita vamos a poner sal también al gusto y la pimienta este consomé no deja la comida salada por eso estoy poniendo sal que a veces pone uno el consomé y pues ya no necesita uno poner sal pero este sí vamos a poner el consomé digo la pimienta que también ya es a gusto de ustedes bueno ahora sí vamos a esperar a que esté hirviendo para que se integren aquí bien los sabores y luego ya vamos a comenzar a preparar nuestras entomatadas porque ya están las tortillas ya están listas también vamos a dejar que está hirviendo vamos a tapar aquí y luego ya vamos a dejar hervir unos 5 minutitos y luego ya vamos a apagar bueno miren pues aquí está ya nuestra salsa de tomate para preparar estas ricas entomatadas ya la apague aquí ahora vamos a prepararlas miren aquí están las tortillas ya ya las freímos y vamos a hacer estas entomatadas de requesón y de queso también porque si no completamos con el requesón pues vamos a hacerlas de de queso miren ahí está que se vea pues ya le ponen a ustedes la cantidad que gusten yo voy a ponerlos así esta pues ya ven que ya lo preparé ahorita le tiene cebolla y tiene cilantro pero si no les gusta pues pueden omitir lo que no les guste y pues así voy a preparar estas entomatadas a nosotros nos gusta comerlas así bañaditas en la salsa de tomate vamos a hacerlas así primero y luego ya las 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 pasamos otra vez ahí en en el sartén bueno estas no porque estas las que paso es para fundir el queso que se funde el queso y luego ya las bañamos en en la salsita bueno pues así voy a hacer estas entomatadas bueno miren pues aquí las tenemos en el sartén nada más con el residuo de aceite que quedó ahí y pues no no ponemos más aceite en el sartén así para darle otra degrita aquí y ahorita las vamos a sacar de pie y las vamos a bañar con la salsita bueno miren aquí están nuestras ricas entomatadas miren ya es que estamos poniéndoles la crema muy ricas eh estoy acompañando con una ensaladita de lechuga tomate arroz y su cremita bueno pues espero les guste esta receta de estas ricas entomatadas las preparen me comenten muchas gracias a todas y a todos gracias por estar aquí en mi página muchas gracias a todos a todos los que comparten mis vídeos le dan a la página y se suscriben cuídense dios me los bendiga todavía a todos y nos vemos en el próximo vídeo gracias hola muchas gracias por estar aquí muchas gracias por que ven mis vídeos les quiero de comentar que por favor no se olviden de darle like a la campanita suscribirse para que youtube les mande notificación cuando yo publique mis vídeos y también cuando haga un en vivo ¡Gracias! Gracias a todosnos ч